¡No, no, 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 no. Después del triunfo 4 a 0 contra Racing, hablamos con Beltrán y Picasso, quédate acá en River desde la tribuna. Lucas, fuiste uno de los jugadores del partido, marcaste, y ¿qué tal te parece el partido? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Bastante bien o quizás esperabas que el equipo salga un poquito mejor? No, no, bien. Creo que el primer tiempo fue muy trabado por el clima, también por el equipo, ellos tenían buen equipo, trataban de presionarlo bien arriba, no nos dejaban salir con pelota, pero bien, creo que con el correr de los minutos fuimos mejorando y ya en el segundo tiempo lo pudimos liquidar. ¿Te parece que fue un rival bastante complicado? O sea, sobre todo el primer tiempo, lo decís, ¿no? Sí, 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 fueron muy intensos, también, bueno, el clima, como te dije recién, no ayudó mucho, pero bueno, como te dije recién, con el correr de los minutos pudimos ir manejando la pelota y se hizo un poco más fácil. Bueno, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste con el partido? ¿Te sentiste cómodo, Augusto? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, me sentí bastante bien, por suerte, bueno, nada, me tocó entrar el banco, pero bueno, vengo sumando bastante minutos, así que tranquilo, con confianza y me sentí bastante bien. ¿Qué sensación cuando casi la embocás y pegó en el palo? Y nada, nada, cuando pegó la primera dije, bueno, ahí entra, pero la segunda ya, bueno, salió, pero bueno, tuve mala suerte, así que nada, hay que seguir trabajando para seguir metiéndole, y bueno, nada, seguir. ¿Y la sensación de sumar minutos el otro día que debutaste? ¿Es bastante fuerte? Y la verdad que sí, tranquilo, me preparé para ese momento, creo que, bueno, nada, me iba sumando un minuto en reserva, cuando debuté, bueno, nada, me tocó debutar de la mejor manera con un gol, gracias a Dios, y bueno, nada, me tocó debutar en el Monumental también, que tenía algo, tiene algo de un plus, ¿no? Un plus bastante lindo.